Música 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 Mierzo a mi lado, me enseñan a mi lado Mierzo a mi la que, a mi la que, a mi la que Dame, 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 dame Dame, 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 dame En tu hogar, dame, dame, dame Dame, 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 dame ¡Gracias! 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 El amor es el mirador El amor es el cuento El amor es el cuento Y así te estamos Y no tanto Para yo no diga el amor El amor es el mirador El amor es el cuento El amor es el cuento El amor es el cuento Y así te estamos Y no tanto Y no tanto Para yo no diga el amor Y así te estamos Y así te estamos Y no tanto El amor es el cuento 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 El amor es el cuento